¿Se viene Maxi Diorio? Me va, también me va a hacer esto. No, 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 ¿va a seguir? ¿Qué sigue? ¿Cuándo? Ahí está. ¿Podemos tenerla? Se va Nasha. Se fue Nasha. Pero la foto completa, ahí está, mirá. ¿Qué dice la foto? Lealá. ¿Qué dice? No. Yamaguchi. 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 No salió la cara de Diorio. Es increíble que no salió la cara. Pero saliste vos con una cara de depravado. ¿Te viste la cara? Bueno, señores. Algo suave, algo suave. A ver, yo lo freno cualquier cosa, señores. Eso no tiene freno. Al lado de Karina, con Karina, con Karina. Maxi, con Karina. Karina, que tiene el corazón frisado. Ahí está. No, 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 no. Está todo frisado, lo va a romper. Lo mató, lo mató. Le pegó un cabezazo en la... Perdón. No, 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 lo mató, lo mató. ¿Purió Yamaguchi? No, el cabezazo que se comió abajo. ¿Purió Yamaguchi? Poné la cinta. Es como la... Señores, lamentablemente quedó mal Maxi Diorio. Sufrió el cabezazo el propio Yamaguchi. No, tremendo. Yo no lo puedo creer. Señores, lo vamos a despedir. Se comió un cabezazo tremendo. Es de expulsión esa jugada. Te va a agarrar la novia. Marcelo, yo quería hacer el puente, pero no estaba programado. Perdón. El puente. No, señores, el puente casi le arranca. Esperá para el strip dance. Claro, vamos a esperar para el strip dance. Bueno, señores. Esperá que estudiemos para eso, porque si no, el puente sale averiado. Claro, totalmente. Bueno, señores. Gracias, Karina.